En el marco del Plan Lucha Frontal contra el Contrabando y el Comercio Ilícito, en coordinación con el Grupo de Guías Cabellinos de Bayupar y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante labores de registro y control a vehículos que circulan por las vías del Departamento del Cesar, la Policía Fiscal y Guadagnero Polfa efectúan controles para contrarrestar el microtráfico, mediante puestos de control aduanero en la vía Bayupar-Bosconia en el sector Los Cauchos, luego de realizar la señal de pare a un vehículo tipo camión afiliado a una reconocida empresa transportadora en la inspección a la carga transportada del camino El Canino, alerta sobre una caja de cartón, la cual contenía en su interior 15 paquetes con envolturas de material plástico color marrón con cintra transparente de forma rectangular que en su interior contenían una sustancia tipo hierba de color verde que por sus características de olor, color y textura se asemejan a la estupefaciente tipo marihuana. En el procedimiento se incautó más de 7.000 gramos de marihuana. La mercancía es incautada de acuerdo a lo establecido en la Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefaciente, por lo estipulado en el artículo 376 del Código Penal, Tráfico, Fabricación o Parte de Estupefaciente. Es de resaltar que la mercancía está evaluada en 36 millones de pesos y es dejada a disposición del Departamento de Policía Cesar.